¡Eh! ¡Eh! ¡Shh! ¡Va! ¡Eh! ¡Va, va! ¿Está escrito o no está escrito? Es lo que dijimos. No entendés. Es un carajo. ¡Apurate! ¡Apurate! Decile a tu patroncito cuando venga que me venda el campo. Él se saca un problema de encima y a ustedes no los veo más. Insisto, Ramón. Me interesa mucho este campo. ¿Y por qué no lo resolviste vos? ¿Cómo decís? Parece que Patricio tiene deudas y tiene que vender. ¡Hola! Tenía muchas ganas de verte. Te esperamos cuando volvió tu papá de Europa. Cuando se murió tu papá también. Te esperamos que apareciera. Me mandé muchas cagadas, Julián. Ya te dije. No va a pasar nada. En serio. Lo quito el patrón. ¿Ya te fue? Pero duró poco. Hasta que nos casemos, titinamos. ¿Qué le pasa al peóncito? ¿Se cree rey? Todos sabemos que la que tiene los pantalones puestos es la patrona. Caliente. Yo quiero que mi hijo sea patrón. Y no un peón toda la vida. Te guardo. ¿Cómo olvidarlo? El humo no se puede ocultar ni metiéndolo debajo del agua. El humo no se puede ocultar nada. Tienes un peón. El humo no no se puede ocultar. En eso te dijeron el agua. Unjo no es igual que la gente, la paz y la paz. Gracias.